Hoy aprendí lo que viví sin tu querer Brilla en mí, aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que me sintieras un de mí, yo hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir así, solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer, por favor querida regresa Te juro que cambiaré, no vuelves a escabarte de mi mujer Ay, ay, amor, no sé, no juevas con mi querer Ay, ay, amor, no sé, no juevas con mi querer Creí tener tu corazón en mi poder y resulté Yo he ignorado, ya tú es la realidad Mira para lo que quede, quisiera ser El que te besa ahora mujer Un pobre loco enamorado Que te perdió por creer Era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería darte cuenta No te odieses Y te pido que me perdones No ocurriré Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Hoy te deseo como nunca antes Por eso te pido, me des un chance Sé ahora mismo que pienses en mí Aparte lo juro y regresa aquí De todos los días tú eres mi sol Sin ti solo hay noches en mi corazón Vivir sin ti es un castigo Please, nena, ponen conmigo Ay, ay, amor, no sé Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer No vuelvas con mi querer Eso no es un juego Lo mío tan serio No vuelvas con mi querer Mi corazón se rompió el bien que te perdí No vuelvas con mi querer Ay, vida, dame, dame tu calor No vuelvas con mi querer No, 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 no No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer No vuelvas con mi querer